Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en FIFA 18 de nuevo Y chicos hoy os traigo, bueno primero, la proposición, el reto de llegar a 500 likes, ¿vale? Ya sé que FIFA lo subo bastante menos, tal, pero es que también tiene bastante menos apoyo Público de FIFA pues, mmm, tiene que llegar poco a poco Espero que compartas este vídeo para ayudarme a esto y tal, ¿vale? FIFA versión PC, ¿vale? Es FIFA, lo juego en PC Vamos a hacer hoy una cosa distinta, en vez de irnos a Ultimate Team, etc Vamos a hacer dos cosas Abrir, pues los sobres estos que tengo, de lo que me dieron, ¿vale? De comprar la versión del FIFA, que tengo para abrir dos oro Jumbo Premium, puede tocar algo guay Y cesión del equipo de la semana, que he visto que está Iguain, está Cavani, está Mertens, está Ter Stegenif, está todo Y hoy lo que vamos a hacer es otra cosa, ¿vale? Hoy vamos a hacer un Food Draft Online, ¿vale chicos? Food Draft Online, ¿qué cuesta? 15.000 monedas o 300 FIFA Points Vamos a empezar a hacerlo por las 15.000 monedas, ¿vale? A ver qué tal sale esto Pero vamos a invertir el orden Primero vamos a abrir los sobres, ¿vale? Y luego el Food Draft a ver qué tal sale En el caso de que lo juegue los partidos y llegase a la final Ya la final la subo rollo aparte Ya subo para que veáis si llego a la final de Food Draft y tal, ¿vale? Primero vamos a abrir el del equipo, cesión del jugador del equipo de la semana A ver qué tal, a ver qué sale Me dijisteis que el sobre tiene que brillar cuando salen las cositas estas Para que salgan estos laterales A ver, espérate Vale Central Adelanta Bueno, me ha tocado cedido todo Y bueno, con nada Esto no cuenta Esto no me va a dar dinero Esto es una cesión para tres partidos y a tomar por saco Vale, pero ahora vienen los dos sobres que sí que me pueden dar mucho Estos dos sobres Vale, vamos a abrir a Cristiano Ronaldo primero Y luego a ver qué tal el otro sobre Si sigue ese personaje Ese jugador Sale otro Vale No salen Nada Delantero centro Oh, del Sevilla Cuidado, Muriel Muriel, Muriel, Muriel Con tu velocidad Podemos hacer mucho en la liga De la liga española, ¿vale? Y también tengo este hombre Ojo Ojo De la Roma Vale, pues tú y tú os vais a ir al equipo Los contratos me vienen muy bien Con lo cual para mí Aquel ya lo dejo, si un caso Contratos tal Forma física global No, me gustaría del equipo De la curación, sí Mánagers Bueno, estos me dan igual Hombre A ver Eso va para allí 1500 moneditas que me toca Vamos a desbloquear Canjear artículo 1500 moneditas Y todo esto ya pues lo vamos a, digamos Vender por 1600 monedas Y nos queda un sobre más Ojo 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 Que este sobre puede ser guay A ver si brilla Si no brilla Como me han dicho Sale las tres Te está brillando El sobre brillo Ah, caca, tío Pero por qué me pasa esto a mí, tío El abriendo sobres a mí siempre así Venga, que sí Muy bien Venteque Si venteque Te vas a ventequear O sea, te voy a tirar para afuera Lo voy a vender a venteque Para afuera Bueno Orozco Bueno Toca Ya veis lo que toca Forma física del equipo El estilo Rusin Inglaterra Tal Me voy a quedar los contratos estos de oro Y este hombre también me lo voy a quedar Esto se va para el equipo Y esto lo voy a vender por 2800 monedas Vale Así quieras que no Si me echo un fooddraft Pues me da para otro casi si llevo a 30.000 monedas Porque repito Muy difícil Vale Fooddraft online Participaciones en fooddraft Ninguna Vamos a hacer el primer fooddraft del canal, chicos 15.000 monedas Me la juego Que sí Continuamos Fooddraft Vale Alineación Ostras Yo con cual me siento más cómodo En rombo Solamente tenemos estas, tío Uff Vale Vamos a intentar algo que sea segundo delantero Tal Medio izquierdo Medio derecho Tres defensas No Extremo izquierdo Extremo izquierdo Creo que esta, vale Vamos a hacer esta alineación, creo Me cojo esta A partir de aquí no podrás modificar tu elección Sí Me la juego, vale Chicos Fooddraft Chaval Oh Continuar Dime que sí Dime que Ronaldinho Medio centro ofensivo Me voy a coger a Ronaldinho Lo siento mucho Pero me voy a coger a Ronaldinho Icono Ronaldinho Icono Vale Sí, tengo que ver todo esto Medio centro ofensivo Ronaldinho de momento Te vas a quedar Rollo No puedes cambiar los jugadores Vale, porque está vacía Vale, perfecto No pasa nada Vamos a elegir, chicos Al acompañante de Ronaldinho Vale Yo lo hago un poco a mi orden Ostras, cazorlita Creo que va a ser la mejor opción Que me puede tocar aquí Vale Vamos a ver el delantero centro Que nos toca, vale Delantero centro Que nos puede tocar aquí Benzema Messi Messi, Messi De segundo delantero Delantero centro Iguain Vamos, aquí nos vamos a quedar a Messi Creo yo Y luego lo cambiamos la posición Vale Para De segundo delantero Tío Pues el extremo derecho Macho Iguain 90 Messi 94 Oh Mira, me voy a quedar a Messi Vale Porque lo pondré aquí Ahora me abro el extremo Derecho Os imagináis que ahora me toca Ya lo tengo Ay A ver que toca Hombre, Sala A ver A Messi lo vamos a tirar para allí El delantero centro No sé lo que va a tocar Por media Vamos a quedarnos a Pedrito Por media, ¿no? Aunque Callejón Bueno, vamos a quedarnos a Pedrito Por media Aunque Sala corre más Extremo izquierdo A ver que toca Extremo izquierdo Coutinho Neymar Neymar o Ronaldo Ronaldo tiene más media, eh Neymar o Ronaldo Ronaldo tiene más media Vamos a quedarnos a Ronaldo De momento aquí Aquí cambiaremos esto por esto Y de delantero centro Y ya veremos a ver que nos toca Vale Centrales, chicos Centrales Creo que Martínez de momento Español, tal Con Cazorla Si se queda ahí al final Más centrales Yo repito No sé si no es mejor haciendo esto Pero lo hago a mi manera Madre mía Francés Este es Brasileiro No sé Me la voy a jugar un poco Por si me toca Voy a pillarme al Brasileño Después lo cambio, ¿vale? Está tocando mucha caca, tío No está saliendo nada guapo Mira, Jiménez Creo que es la mejor opción aquí Creo que es la mejor opción Carrilero derecho Klein, ¿eh? Klein Creo que es Bueno Aunque sí es rápido Capa Pero por media De momento Caquita, ¿eh? Carrilero izquierdo A ver qué toca Telles Brasileiro Adriano Bueno Si aquí tocas un Neymar ahora Portero De momento la química En la basura, ¿eh? La química está totalmente En la shit Mira No hay dudas, ¿vale? No hay dudas En la portería este hombre Ahora vamos a empezar Con los suplentes Ahora van a venir los cambios, ¿vale? Tenemos a Messi y Cristiano Por allí Delantero, centro A ver si me llega a tocar algo Bueno, de portero Un De Gea Me vendría muy de lujo Porque a De Gea Lo metemos por aquí Me sube un poco la química Eso que me había tocado Un portero If A ver qué más tenemos aquí, chicos A De Marcos Defensa central Estas son las defensas Bueno Bueno Bellerín Lateral derecho 95 de ritmo Yo creo que Bellerín Viene muy bien Por un carrilero aquí 87 de media Ya el equipo No está mal Vamos a ir subiéndola, chicos Hombre Juanfran Semedo Lateral derecho Hay la madre que te parió Hay la madre que te parió Por media Yo creo que Liga España y tal Puede venir muy bien Un Juanfran Lateral derecho Pero bueno Lo pongo aquí ¿Vale? Aunque la química me la quita Y este hombre Me sube 4 de química Y lo ponemos así Aunque por esta regla de 3 Podría haber puesto también A Semedo Sí En el Barça con Messi También Pero bueno Vamos a ver qué más está tocando A ver qué toca Medio derecho Bueno Bueno Me va a aportar más Joder macho Este hombre me voy a quedar Venga algo más A ver qué toca Hombre Joao Mario Joao Mario De medio centro Joao Mario ¿Me puede subir algo? No Ronaldinho está ahí Qué guay Ronaldinho ahí Vamos a seguir chicos A ver qué toca A ver si nos vamos a los delanteros Que estamos por los extremos Verdi 88 de velocidad 78 83 Yo creo que un extremo Para mí tiene que tener la velocidad ¿Vale? Tiene que tener esa velocidad Guay La química está en la shit Tenemos que conseguir Algo más de química Tío Tenemos que conseguir Liga Española Algo de Bras Sí Tenemos que conseguir La química de aquí Con el delantero centro Un Benzema me iría de lujo ahora Y aquí también química Vale Creo que ahora venimos ya Con los Laterales izquierdos Derecho Carvajal Medio derecho Ojo Márez Ojo Márez 83 Ojo Márez 83 Premier Con un Pedrito Quizá me serviría más Carvajal Bueno lo podemos dejar aquí Márez por un Carzorlita Me quitan media Márez me quitan media Vamos a ver Qué tal vienen ahora Los reservas Los reservas Van a venir siendo Un Yarmolenco Oh Yarmolenco Inglés Está bueno Cuidado Montiño Brasileiro Moutinho Me lo voy a quedar Porque Moutinho A lo mejor Si que nos da Si nos quita química Pero nos sube la media Pero nos quita mucha química Vale Porque si yo quito a Cazorla Pongo aquí Pongo aquí Me sube tres la química Ronaldinho Con Moutinho Tendríamos que arreglar Es que el delantero centro Tenemos que arreglarlo Vale Tenemos que arreglar aquello Que nos toca Oh Neymar Extremo izquierdo Neymar If 92 Me lo quedo Extremo izquierdo Neymar If 92 La media me baja La media me baja Pero con Ronaldinho 61 La química Que tal la química La química Cristiano no me la sube Pero bueno Tranquilos porque podemos poner Mira me sube uno más de química Tranquilos porque podemos poner Incluso a Cristiano Ronaldo Delantero centro Me jode Bastante aquí Pero hasta que no salga algo mejor Va a ser lo que hay Que mal Que mal Me podéis decir Que menuda cagada de fooddraft Es mi primer fooddraft Tengo que decirlo Si me ayudáis Si me dais consejos Os lo agradezco mucho Vale Pero Terita Acosta 78 Hombre por velocidad Izquierdo Colombiano Pero este con Messi Me va a dar algo más Que caquita por la química Tenemos que arreglar la química Ahora mira Tenemos a Paulinho Brasileño Mediocentro Se lo podemos poner al lado a Messi Tenemos aquí a Lucas A Insigne Italiano Paulinho Brasileiro Paulinho Podemos hacer aquí Mirad la química Como me la sube 7 Arreglamos un poco Mira Ronaldinho Aquí me sube un poco más 70 de química Y quitar a este hombre Por Aquí me sube más aquí La química me la sube Pero la cuestión es Que si a Coutinho No lo podemos meter Delantero centro Y Cristiano Me está aquí haciendo tal Necesitamos un delantero centro Tenía que haber cogido Aquel Benzema Tío Tenía que haber cogido Aquel Benzema Tío Velocity 70 Bueno este tiene velocidad Como extremo derecho Madre mía La química 70 y 86 No hay manera De que esto sea Hola que me da 10 más Espérate 80 Messi delantero centro El tema lo tengo aquí En la defensa En la defensa central Vale Tenemos aquí En la defensa central Que quien más química me da Es medio centro Cazorlita O Pedrito Ostras chaval Pedrito Que pena Que pena Que pena El portero aquí No me va a dar nada Me quita Que pena Tío Juanfran A ver si tenemos por aquí Tellez me quita Me estás quitando Me estás quitando Si no me das No me sirves A ver si cambiamos aquí La banda Menos 11 Chaval Y de lateral izquierdo Coutinho Como extremo izquierdo Tío Me das 3 De lateral izquierdo Tellez 93 Lateral izquierdo Coutinho No me estás dando más Vale Necesitamos esto Tío Tenemos que cambiar A este hombre O a este hombre Es que el portero De Gea De Gea Me has Roto ahí mucho Vale Y no podemos poner De medio centro A nadie más Del rollo aquí Que de química Y al defensa central No lo podemos cambiar Por aquí Aunque la química Bueno No nos preocupemos Porque ahora Con el RT Seleccionamos un entrenador Mourinho Portugués Ostras De la Premier Tenemos algo De Premier Tenemos Tema Aquí Este es Español Este nos puede dar Medio Española Valverde Valverde Nos puede dar A ver Liga Española Es que tenemos De Liga Española Aquí La química 88 Resumen De footdraft 184 184 Mi primer footdraft 184 Mejores jugadores De Gea Ronaldinho Y tal Bueno Es mi primer footdraft Me lo vais a perdonar Vale Si queréis más footdraft Reventar el botón de like Decidme consejos También etc Y este footdraft Si lo llevo Adelante Y toda la historia Vale Historial de footdraft Vale Vamos a intentar Ir adelante Vamos a ver Si conseguimos Avanzarlo A ver si conseguimos Las cuatro victorias Y si las conseguimos Lo grabaré Y os enseñaré Si llego a la final O no Vale De momento El equipo Tampoco me voy a quejar Tanto leche Dos if Como Messi Neymar No, no Busca rival Ahora no Después Los centrales Son basura Tío Los centrales De verdad De verdad Son basura O sea Un cazorla aquí Bueno mira Un cazorla A lo mejor Me sube aquí un poco Pero un cazorla De central No gano nada Pero bueno 99 y 87 Cuidado Porque tenemos Un 186 Realmente Y Márez Medio derecho Tenemos un 186 Realmente Aunque no le he terminado De formar allí Aquí me haría falta Español Un español Bueno Pedrito Pero me quita química Que flipas con los medios O Bellerín Pero me va a quitar química Porque necesito Uno de la liga española Y brasileiro Pero este no Este es premier Coutinho es premier Y no me la da Bueno Pensemos que es un 186 De footdraft Vale Primer footdraft Vamos a ir pensando A ver que tal Va esto Y nada Chicos Que lo dejamos aquí Vamos a ver que tal Se nos da Y nos vemos en siguientes vídeos Bye 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 bye